¡Hola, filinesios! El día de hoy vamos a consumir cloro. No voy a hacer una broma en mi hermano, en el que inhala cocaína dormido. No, no, hay niños. ¿Sí le podemos pegar aquí en este desmán? Sí, qué risa. Ay, muy bien. A ver, bueno, estoy muy feliz. Muchas gracias. Nuestro invitado número 3 de esta edición. ¿Y por qué fui el número 3? De un boxing de juguetes. ¿Por qué fui el número 3? ¿Por qué fui el número 3? Es que salió muy caro. ¿Por qué primero Rivers? ¿Por qué primero? Es que, mira, Ari y Rivers no me cobraron. Y yo... No, ya tampoco es caro. No son agentes, ya tampoco. Él estaba muy caro traerlo al episodio. Puro huevo. Tu publicación. Puro huevo. Invitaron primero a la Rivers y a Ari Gameplay. De Ari lo entiendo, pero que hayas invitado primero a Rivers me hace sentir así mal, me hace sentir inferior. Pero está bien. Ya vine nada más aquí por compromiso, seamos honestos. ¿Eh? Entonces, ¿qué juguetes trajiste el día de hoy? ¿Qué vamos a armar aquí? Conseguí unos de Minecraft que la verdad está muy difícil de conseguir porque él me dijo, yo quiero de Minecraft. Y luego ahí me tienen yo pidiéndolo y todo. Y pedí este grandote. Nunca he hecho uno de Minecraft. No sé si va a estar cool o no. Encontré unos de Halloween que están medio meh, pero dije, bueno, para la temporada. Encontré unos de Hot Wheels que están también por ahí. Y dije, ah, pues de Hot Wheels. Pero esto, ¿tú crees que son de niña? Porque tú dijiste ahorita... Sí, estos están horribles. A la Rivers que le habrá comprado un pinche Max Steel, juguetes así chingones. Nada más uno de Minecraft le pedí. Oye, por favor, ¿tú crees que...? Te compré dos, allá hay otro. ¿A poco? Pero chiquito. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos juguetes? Te los vas a quedar tú, ¿no? No. Yo no me voy a llevar mamugreo a la casa. ¿Tú lo puedes hablar entonces si quieres? ¿Sí? ¿Entonces la dinámica es esa? ¿Simplemente abrir juguetes y ya está? Sí, mientras platicamos y la pasamos muy bien. Qué padre, me la estoy pasando increíble, la verdad. Es uno de los mejores días. La verdad es que siento que tú los vas a estar abriendo, vas a decir, ¿qué es este muy grado? No, no. En verdad, me da diversión. Siempre he tenido inseguridad aquí de mi brillo. Es que como brillo bastante del... Aquí te puedo maquillarme si quieres. Tampoco. ¿Tú crees? Puedo poner tantito de este así. Pero ese es morenito, ¿no? No. ¡No! No, es que es polvo de... No, es polvo morenito. Elige cuál es el primero que te gustaría abrir que te llama más la atención. No sé. Ay, este se ve increíble, ¿no? Tiene hasta su palanquita y todo ese desmadre. A mí me gustó. Era una versión gamer. Ah, ¿este qué va a ser de gamer, men? ¿Este es de niña? Mira. No sé. Bueno, men, mira. Aquí te da la oportunidad de elegir cuál te gusta más, él o él. A mí me gusta este. Ok. Este está bueno. Muy bien. Yo voy a ser este señor y va a ser otro. Otro. ¡Ay, qué bonito! Mira, viene aquí como... Para tirarlo, güey. Está muy chiquito. Y ya es todo lo que hace este juguete. Estaban más chingones cuando estaba niño y yo. ¿Ves cómo han cambiado los pinches juguetes de ahora? Pero es que mira, esto no sé. Esto viene como un transformer aquí adentro. Ok. Y luego no sé. Ah, ¿le metemos un penny? Pero no, no lo tenemos. No te lo viene. Gratis. No. Ah, sí. Ah, no. ¡Ay, aquí viene la moneda! ¿En dónde? Aquí en este. ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Ay, mien! ¡Qué divertido! Y se lo echas a la máquina. ¿Lo ponemos? Tú me dices. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Qué mamadas! ¡Ah! ¡Se abrió! ¡Qué loco! ¡Ah! Va bien, va bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pedo? ¿Cómo se saca? Mira, está bonito, pero no se abre tanto. Como que... Fíjate. ¡Ah! Seiscientos pesos costó esta chingadera, men. Mira. ¡Ay, porque se rompió la pata! ¡Ay! Mira, el tuyo parece de los Power Ring. Parece... Optimus Prime, ¿no? El... Ay, sí parece como que se le cae el brazo. Este no me está gustando. Y te costó seiscientos pesos. Este fue el más caro, men. El mío es... ¿Quién es el mío? ¿Cómo se llama? Ahí está arriba. El Gear Guy. Gear Guy. Soy mujer, men. Gear Guy. No. Ok. O sea, mira, vamos a encuerarlo. Mira, encuerarlo. Y tú te acuerdas... Es horrible, men. Y vienen chones, el güey. Amar. También le puedes quitar el calzón. ¡Ah! ¡Tiene p... ¡Muéstralo, güey! Tiene un pito. Tiene un pitillo así. Sua reacción. ¡Men! ¿Cómo...? Ya lo quieren fuera. ¡Bien rápido! Pero es que ¿cómo pasó el mono de ser un pinche robot cyborg que defienda al mundo? A ser un niño que tiene penecito. Oye, ¿por qué tiene pitillo? ¡Tiene huevos! ¡Tiene huevos, men! Ya lo vi. ¡Qué juguete tan increíble! ¡Ay! Oye, ¿sí te acuerdas que los nenucos... ¡Ay, hace pipí! ¡Mea! ¡Hace pipí! ¿Cómo? No, pues no sirve de nada. Este... Este juguete me gustó. Nada más porque tenía f***, ¿verdad? Oye, qué padre estuvo este primer juguete. Ojalá ya no nos toque volver a abrir estos, ¿eh? ¡Qué increíble! Este es un carro que se sumerge entonces... Two cars modules. ¡Ay! Cambia el color, ¿no? Este. Ya lo abrí. ¿Ocupas algo? ¿Ocupas esa madrecita para traérmela? ¿O este cómo es? Sí, es con agua, pero aquí yo tengo tantita. A ver... Pero esa agua está toda chamuscada, men. Esa agua es... Sí. Vienen ya... ¡Ah! Vienen dos. Y vienen de solo un color, así rojo. Luego ya le echas el agua aquí y le haces chucu-chucu y ya. Es literal un Hot Wheel, pero del color así... Pues un solo color. Un solo color. Y luego la sorpresa es que los revelas. Te doy 10 pesos y lo lames así, nada más, así de chill. ¿10 pesos? Es 10 pesos. No, 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 la amas, no, no, la amas. Se te pega, creo, eh. Nah, no pasa nada. Yo sentí curioso. De que empezara a convulsionar. O sea, sigue siendo el Hot Wheel, pero... Este... Si es como para echarle agua. Miren, este es el Hot Wheels Reveal. De hecho, se llama, ¿no? Colo Reveal. No, no la cagué. Si tú tiraste un chingo, miren. Hot Wheels Colo Reveal. Por lo menos tiene agua. Yo también tengo agua, ojete, eh. A ver. Y ese pitillo. No se me vio nada más, te lo juro por dios. Yo no vi. Pinche gente ojete. Ay, no. Y se está transformando la otra cámara, la otra cámara. Mira, increíble. Se está transformando el carrito. Eso es como las Barbies que en el agua caliente se hacían una Barbie color moreno. Y en el agua fría se hacían una Barbie. Te lo juro por dios. Sí existen. Sí, pues es como esa que te digo. Pues, o sea, no queda tan limpio, la verdad. Sí, o sea, todavía tiene marcas sobre todo. Te gustaban los Hot Wheels a ti con él. O sea, los veía y así de que se vean mucho. O sea, nunca te gustan. Hasta la fecha no me gustan los carros. O sea, hay gente que le gusta. Sí, no, realmente no. ¿Podemos abrir el de Barbie también? Sí. ¿Qué te salió? Este... Pues esto. Es que no se emocionan los carros. Están padres. Yo creo que para un hijo que quiera estar haciendo el cagadero. O sea, un niño sí se emociona y lo está ahí descubriéndolo. ¡Mira! Es azul o cosas así, ¿no? ¡Mira mi color favorito! Yo sí le compraría esto a mis hijos. Sí, esto también es algo que sí le compraría a mis hijos también. Pero ¿y si soy estéril, men, y no puedo tener hijos? Y a lo mejor yo no les puedo dar esto. ¿Qué fue? A ver, abre este. A ver qué hija te sale. Como te salga la hija es como te va a salir en la vida real. ¿A poco? Sí. Esto es como una brujería. Esta es la única Barbie que hay, chad, porque las otras ya no van. ¿Y esto ya nada más...? ¿Has jugado alguna vez con una Barbie? Yo me imagino que sí, con la Barbie los más tiles haciendo roles de Sims. ¿De que así, de que se besaban y así? Ajá, y hacían el sexo y así. Pero no tiene nada de malo, men. A ver. ¿A poco se hacían sexo real? Sí. Ok, cuando abre la Barbie es así, mien. A ver. Ay. O sea, no se lo compraría a mis hijas, la verdad, seamos honestos. ¿Por qué ese sí está padre? No, yo creo que les compraría un Play. ¿Qué? A ver. Miren. Miren, este es el agua que pueden consumir aquí en la casa de Ama y Phyllis, por supuesto. ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Ellos les va tan bien en Twitch que tienen Sprite en la pincha regadera. ¡Qué chingón! ¿La meto así con el pelo? ¿Qué te salió? Morenita. Sí, es morenita, pero no pasa nada. No, así, agárrala. Ay, se le pegó. Así para que no se le moja el pelo, así. Ah, ok. Y luego ya se va a ir despolverificando. ¡No! Se está transformando, men. ¡Tararán! 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 ¡No manches! ¡Qué genial, men! Este está divertido. Se ve... Sí, este se ve mucho mejor que el otro de los pinche Godwin. ¡Muy bien! Ay, eso lo trae como un leotardito. Y ya todo esto no se moja, ¿no? Pero ya... No, eso ya no. Es el vestido, men. Ajá, y ya tú se lo vas poniendo. ¿Y esto? Ay, es un sombrero que hace conjunto. Listo, creo que ya quedó, ¿eh? ¿Cuál te gustó más, Hot Wheels o este? Pues este. Este está más padre. Y pues ya, haz de cuenta, te da sus botitas, te da su... ¿cómo se llama? Su sombrerito y todo ese desmadre. Se supone que obviamente esas son sorpresas y hay varias versiones. ¿Por qué estoy preparada, güey? Hay varias versiones de esta muñequita. Ay, ¿por qué dicen que está horrible? Es que lo divertido de esto es abrirlas, ¿no? Sí, lo padre es estar ahí cagadándote, mancharte las manos de morado, que no sabes si es tóxico o qué chingados. Mira, esta es una versión de Halloween. ¿Te gusta Halloween? Sí, yo... Es algo que he estado comentando en mis directos. Para la gente que no lo sepa, yo hago directos en mi canal de Twitch, el Mariana. El punto es de que yo me dedico... No, ¿qué iba a decir, güey? Ah, yo estaba diciéndolo otra vez que siempre he querido como quedar Halloween. Pero Halloween mamalón, porque yo recuerdo que en Halloween nos daban así pura mierda. Digo, a lo mejor en tu colonia te daban cosas Hershey's y esas cosas. No. Pero en la nuestra nos daban mandarinas, así literal como esta. En mi colonia nadie ni daba dulces. O siempre estaba la pinche familia, que era religiosa y que... Con todo respeto para la pinche familia religiosa, pero sí podemos decir eso aquí, no pasa nada. Pero a lo que quiero llegar... La mandarina. No, no la mandarina, que no, aquí no celebramos eso, mijo. El del diablo. Ajá, y quítate ese disfraz. ¡Hombre, pinche señora! De veras, qué coraje me daba. Yo siempre me quedé así callado, pero ahorita ya no quiero callar. A mí siempre me ha gustado jugar con la Ouija y eso. No, esas mierdas no. Mira, esta es versión Halloween. Es como un Funko, algo así. La verdad, estos no sé qué marca son ni nada. Me los encontré en Hot Topic y como me gusta Halloween dije, ah, pues me lo va a llevar. Ok, esto no sé qué sea. Es un alebrije, creo. Este... Y ya. ¿Qué es eso? No, es un Einstein. Mira, es un Einstein. Bit up zombie o algo, ¿no? Oye, yo no sabía eso. Que Einstein es el señor. No el... No el... ¿Cómo se llama? No el monstruo. No tiene nada que ver Einstein y Frankenstein. Ah, pendejo yo. Ajá, perdón, perdón. No, que Frankenstein es el doctor el que lo hizo, güey. ¿Tú crees que todavía hay gente muy, muy inteligente? Porque ya no se escuchan tantos así como... Hay una niña que era mexicana que tenía más IQ que no sé quién y que quería estudiar para la NASA. Tenía 12 años y creo que ya tenía 3 carreras, no como yo. Este... Te lo juro por dios que se quería ir para la NASA. ¿Cómo se llama esa niña, gente? Que era mexicana, güey. La verdad es que yo tampoco ya no leo tanto como para... para saberlos. Dicen Roberta. Staryuki, pendejo. Arigen, please, por dios. Miren, miren, era... Este es como... Es lo que les digo, esta es una monita nada más así momia. Y ese es un... A ver, ándale. ¿Este es otro? Este es otro. Estas son las bolitas. Compró 32 de estas. Porque ya no había más, ya no había otros juguetes. No hay varias cosas todavía. Ah, ok. Es versión juguetes chiles. Y es una mandarina, dijiste tú. Es como así, de gafos, y le vas sacando el juguete. Ay, miren, miren. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Te la estás pasando padre? ¿Te diviertes? ¿Yo tú? Yo sí. Sí, a mí me encanta estar aquí. Acá. A ver. Está padre porque dice que este tiene cosas minis. ¿Cuántas cosas contiene por gajo? Sí, una. Una nada más. Está bien. A ver, abres una y yo abro una. Ok. Mira, ves ahí está. ¡Oh! ¡Una pistola de Nerf chiquita, gente! ¿Pero no es de Nerf? ¡Mira! X-Shot, como para que no tenga copyright. ¿Y lo puedes abrir, güey? No sé. Nunca lo he abierto. Pero es una tortuga ninja bebé. Men, este juego está increíble, verga. ¿Eh? Ponme la otra cámara. Oye. Es... Es chiquito. Es bebecito. Es una tortuga ninja y una pistola X-Shot. ¡Y hasta sale el niño disparándola! ¡Qué increíble, güey! ¡Qué loco, eh! Hay varias versiones de eso. De hecho, hay uno de Disney que ya se me acabaron, pero te preparé un regalo. Sí, pues a mí me trajiste de estos, de los recursos normales y había uno de Disney. Eso lo has de verdad, Rivers, ¿no? ¿Ya abrimos el segundo? Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Puta, me vino publicidad, men. Me vino más publicidad aquí. ¿De qué hay? No, ahí está. No lo sacaste. Es un SpongeBob SquarePet. Ay, un Bob Esponja bebé. Oye, es que aparte también todavía se ve más chiquito en tu mano. Pues es que sí, está muy chiquito. Vean mi mano, miren mi mano con la de Mariana. No manches. ¡Miren mi mano! ¡Es morenita, men! ¡Es morenita! ¿Qué pasa? ¿Esto es un juego de mesa, pero si lo abrimos, ¿tiene algo adentro o no? Es la pura caja. Es la pura caja. No, esa es la pura caja. Es esta chapita. Esta es una poción. Es slime sorpresa. ¡No! Me tocó una serpiente, gente. Ahorita lo mostramos ya más de cerca. Tocó una serpiente. Ay, mira, me salió otro Bob Esponja. Pero es diferente. No es el mismo. Sí, no es otro. Ay, me salió la Sireni también. No, ese no es. No sé qué chingados es esto. Son de marcas normales de supermercados. Mini Brands. De que viene Pringles y viene Pringles. Ajá, Pringles y Pringles. Cinco diferentes Pringles. Más de... Más de... Más de 100 minis para coleccionar. Nunca había visto esta. Eso jamás los había visto. A ver. Pues dale, lo vamos abriendo de una. Te salió. El jamón que hay en los moteles, men. Rosa Venus. Qué fuerte, eh. Ay, qué no. Qué chingón. Este no es. Es una gelatina. ¿Y tú cómo sabes qué jamón hay ahí? No. Es un chingés de broma. Yo no sé, la verdad. Sí he ido, pero no, no sé. Siempre voy, pero no sé. No, no. A mí me salió un mango deshidratado. No. Son como... Ay, ese está bonito. Tócalo, güey. Se siente como si estuviera. Los conejitos. Son los conejitos estos de... ¿Cómo? De pascua. Unos dulces. Unas pop tarts. ¡No! ¡De cookie cream! Mi favorita también. Mis favoritas. De cookie cream. Te imaginas que tengo unas chiquitas aquí, güey. Están increíbles. Ay, este sería más chido, ¿no? Como que para sacar una y comertera. No, pero te da chorro, ¿no? Mira. Y este fresh. Este yo me lo llegué a chingar, eh. Ah, sí. Era que lo sacabas de un palo y lo he chupado. Y lo estabas haciendo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahorita les enseñó que sale como labial. Es caramelo y lo enchupa. Mira, este es un Hershey. Qué loco. Y se siente. Pero... No se siente igual. Las chingaderas del pinche. Eso está aguado. Mira, esta es una señal para ti. Es un fague bucal. No me apestas los hicos, güey. Ya me eché dos chicles. Y esto es... Refresher, original, level, lemon. Ay, mira, qué padre. Mira, nos salió una caja registradora chiquita. ¿Por qué a mí no me sale esto, güey? ¿Por qué a mí no me sale esto? Ah, mira, ármala, ármala. Entonces, tenemos este carrito chiquito que también venía incluido. Y aquí guardas como que tus productos. Bueno, este no cabe, ¿no? Ay, ya estoy abriendo otro sin ti. Ah, pero no fuera la Rivers porque con ella... Ah, sí, ahí te espero, amiga. Etcétera. Y ahí vi clips, güey, donde estabas jugando con ella también. Y todo ese pedo, mía. Y dice que la pasamos muy bien. Ajá. Pues tú también la puedes pasar muy bien. Sí, me la estoy pasando muy bien. Y abre este regalo que te tengo. Un regalo chiquito. No. ¿Y este me lo hiciste para mí? Sí. Viene un martillo de Thor chiquito, güey. Viene un Buzz Lightyear. ¡No mames! Al espacio. Oye, increíble. Es el Buzz Lightyear que se utilizó, güey. Es el original ese porque es de ese tamaño. ¿Y este también es el Hitman? ¡No! ¿Cómo? ¿El Iron Man? ¿El Iron Man? No. Y son juguetes realmente que se venden. Sí, esos son juguetes reales. Y en su bolsita de toy. Esos le salieron a la Rivers. Qué gente ama si me dices los juguetes que le salieron a la Rivers, güey. ¡No! No es cierto. Ahí puso alguien, ahí puso alguien. Y estaba suscrito, güey. Estaba suscrito el que puso eso. Se acabó la sección, gente. Muchas gracias, Filinesio, por acompañarnos el día de hoy. Me salieron a mi Rivers. Sí se los llevó. Sí se los quiso llevar de recuerdo. Porque ella dijo hasta que los quería enseñar en su directo y todo. Bueno, está bien. Porque a ella sí le gustaron mis regalos. No, estos sí me gustaron, güey. Me los voy a llevar. Los carritos, no. Estos sí te los dejo. A ver, de una vez quítale esta también la envoltura a ese otro. Este es de toys otra vez. Mames, ya mira mis dedos están así amarillos y todos atoloridos, güey. A ver. Ya tenemos dos, ¿no? Sí. Estos son de... ¿De qué? De juguetes. Juguetes. Ok, empieza. Ok, me sale un tiranosaurio. Ok, muy bien. Con armas. Yo nunca lo había visto. A mí me gustan mucho los de G.I. Joe. Me salió una cosa rara. Me salió una señora a mí. Este muñequita Elizabeth me salió. ¿Es esto? Un supositorio. Una colita de estas que van con pelos atrás en el culo. Nickelodeon slime. Máquina de slime. Nickelodeon. Ay, me salió una Barbie chiquita. ¡Ah! La JoJo Siwa. Bueno, no sé si ustedes la conozcan. Pero es una muchacha que salía en Dance Mom y se llama JoJo. Nadie la conoce, coño. Nadie conoce esa pinche muñeca. Sí, hay gente que la conoce. Sí, la conoce. Ay. Ay, para que los empaques muy bien. Men. ¡Mira! Una pinche bolsa para guardar aquí mis... ¿Es todo lo que va a llevar, joven? ¡Qué fuerte, men! ¡Qué increíble está este! ¡Me cae de madre! Ojalá no ser estéril para tener hijos y comprarles uno de estos. ¿Ya llevas la segunda abierta? ¿Es la segunda, men? Ay, yo no. ¿Y eso? ¿Un tractor? Viene roto, viene afectuoso. Sí, sí. Son juguetes de rose, ese, gente. Ah, mira, de crayola. Unas acuarelas. Eso está padre. ¿Una dona para andar en el agua? ¿Un rugby? ¿Te gustan? Ah, sí me gusta mucho el cubo rugby. Nunca he armado uno ni creo que alguna vez en mi vida lo pueda lograr, la verdad. No, pues si no ocupas inteligencia, wey. ¡No! ¡Dora de la exploradora, wey! ¡Qué fuerte! No es Dora ese, eh. No es Dora. No se parece. Es otro, men. Ese es Dora en drogas. Algo así, eh. Me pone Rivers. Oye, mien. Clip. A cagar el palo ahorita. Si sabe que estoy en directo contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocupas? Deja de estar chingando. Ya no quieres ser tu amigo. Deja de estar chingando. Ahorita me lo estoy pasando muy bien haciendo unboxing de juguetes. A lo mejor, oye, mien. Se está quemando mi departamento y alguna cosa así. A lo mejor es una emergencia y tú la estás insultando. Pues ya nos enteraremos. Pues ya ni modo. Ya nos enteraremos. ¡Ja, ja, ja! Ok. Esto también es lo mismo, ¿no? Despensa. Sí. Ese es lo mismo. A ver si nos sale lo mismo. Aquí sí nos puede tocar algo repetido, ¿no? A ver. Exactamente los mismos. ¡Ay! Ese es lo mismo. Es la misma cagada que le... ¡No, hombre! Estos pinches juguetes. Este nos salió los mismos a los dos. Me salió un rastrillo. A mí también, pero te salió de mujer. Este es el que usan las muchachas para depilarse la panocha. ¡Qué fuerte! Increíble, ¿no? ¡Sí! Y se ríe porque sabe que sí, güey. Oye. Bueno. ¡Qué fuerte! ¿Por qué no solo la axila? No, pero porque este tiene así como un líquido especial. Es un no o no. Es un no o no. Ese tiene como una cosa, ¿sabes? Te va rasurando, güey, y te va dejando de esta madre. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este video. Espero que te la hayas pasado muy bien. Me la pasé muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por acompañarme. Y, pues, dejen su like por abajo. Comenten. Les mando un beso y muchas gracias por verlo. ¡Bye! ¡Bye, Filinesios! ¡Bye!